bienvenidos y bienvenidas al canal en esta ocasión vamos a hacer algunas funciones exponenciales y logaritmicas bastante interesante que me solicitan un tres ejercicios entonces lo vamos a hacer y antes de todo comencemos viendo la introducción de nuestro canal primero que todo darle nuevamente la bienvenida a mi canal y aquí tenemos los dos ejercicios previos estos son ejercicios típicos de una prueba nacional en costa rica de bachillerato por madurez también en colegios ahora ponen mucho pruebas donde en una pregunta tienes tres opciones hay que desarrollar tres maneras de desarrollarlo o sea para encontrar la solución la primera dice considere las siguientes proposiciones referidas a la función f dada por m a la x bueno tenemos la primera función que es f de x es igual a m a la x ese se llama exponencial que se llama la base y este se llama el exponente es lo primero que tenemos que manejar y dice donde pasa por los puntos 3,8 ok tenemos esto cuál es el elemento de la gráfica ok primero tenemos que despejar porque yo necesito encontrar esa fórmula recuerde que este es x y este es y la función es y es igual a m a la x f de x lo mismo que voy a poner y entonces despejamos y vale cuánto 8 es igual a m que no sabemos cuánto es elevado a la que a la 3 ahora sí profesor cómo hago esa expresión y es muy fácil el 3 esta potencia pasa al otro lado a raíz cúbica o sea o ambos lados le sacamos raíz cúbica para eliminar ese 3 este y este se va me queda raíz cúbica de 8 es 2 es igual a m entonces ya tenemos el valor de m cuánto vale m 2 entonces ya tenemos la función f de x es igual a 2 a la x ok ya tenemos esta exponencial ahora vienen unas características básicas que tenemos que manejar ¿por qué? porque me imagino que lo que se están pidiendo ahí son definiciones dice la primera la función es decreciente entonces ustedes dicen profesor pero cómo encuentro si una función es decreciente o creciente si yo tengo la fórmula f de x igual a la x hay una manera de saber si es decreciente o creciente bueno primero el dominio son todos los números reales ya es una característica de la forma a la x segundo el ámbito o rango es r más y el r más es lo mismo decir desde 0 a más infinito otra fórmula que ya tenemos que saber y tercero si a es mayor que 1 o a pertenece desde 1 a más infinito la función es creciente y vea su dibujo cuando es creciente es algo así y obviamente 2 es mayor que x esta función es creciente entonces esta es falsa y pruebe para que sea verdadera que tiene que cumplirse bueno y también vea que el dominio es r este también es verdadera entonces para que sea verdadera ya tiene que ser mayor que 0 pero menor que 1 o sea o a pertenece de 0 a 1 aquí la función es decreciente decreciente y la gráfica es algo así y obviamente la función era creciente porque era 2 el valor de m es 3 tampoco entonces cuál es la única verdadera la c es la única verdadera de esa expresión vean que es muchas veces es manejar las fórmulas y tener cuidado a la hora de ser bueno antes de proseguir para la otra vean este anuncio para que se suscriban a mi canal que saben que uno lo hace una que realmente no tiene patrocinios ni nada así nada más que todo lo hace con mucho cariño para lograr que muchas personas pierdan el miedo a la matemática entonces suscríbanse a mi canal compartan estos vídeos y hacemos una comunidad bastante amplia y las personas pierden el miedo a la matemática y no solo matemática hacemos algunas recomendaciones de viajes finanzas estadística ingeniería hacemos podcast etcétera 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 recuerden suscríbase no les cuesta mucho y a mí me ayuda mucho continuemos dice le dice consideré la siguiente proposición y refería la función f ok ya tengo otra a profe eso es una decreciente muy alubima pero muy fácil suavecito no es decreciente pero pero es que usted me dice que un octavo un octavo si lo hacemos en la cálcula ahora 1 dividido entre 8 obviamente nos da 0,125 y 0,125 es un número mayor que 0 pero menor que 1 pero hay algo tenemos este negativo tenemos este negativo ojo negativo que ocurre cuando tengo una potencia negativa tengo que invertir me quedaría 8 sobre 1 a la x entonces ya es igual a 8 no a no es igual a un octavo primer caso el exponente de la variable siempre tiene que ir como positivo entonces la función es creciente claro que es creciente porque es 8 y 8 es mayor que 0 por lo tanto la función es creciente se cumple uy la función inversa profe y ahora y ahí tenemos y es igual a 8 a la x descomponga ponemos la palabra loca ojo la base se convierte en la base del logaritmo el igual se convierte en el argumento y el x en el resultado entonces la función es f a la menos 1 de x que sería la inversa es igual al logaritmo de base 8 y en vez de y ponemos x obviamente es correcta ambas son correctas en este caso es de cuidado pero vean que es bastante sencillo veamos la otra dice la población de p de t a mi me dan gracias este tipo de problemas y es muy dado en un examen de bachillerato que hablan de población hablan de de reproducción bacterial pero al final no conocen cómo se reproducen las bacterias o sea recordemos no quiero indicar que ese ya sea la fórmula no 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 es una manera académica meramente para que sepan que todas estas funciones llevan logaritmos y exponenciales pero esta no es la función de una potencia porque no tenemos variable para eso en la vida real necesitamos también tener algunos margen de errores o unos beta de error algunos limitaciones el tipo de resistencia a la materia de la bacteria en los medios comunitarios etcétera etcétera hay muchas cosas pero quería indicarlo porque no crean siempre que estos son los problemas no 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 los matemáticos implementan esto más que todo en un colegio meramente concepto académico pone una fórmula al azar y ahí ya dicen que es una reproducción de algo ok pero no importa la población p de t en millones de cien de cierto tipo de bacteria vieron típico donde te es día siempre tiene que buscar ustedes primero número uno es encontrar la variable t significa los días que inicia el proceso y p de t son la cantidad de millones o sea son las dos variables que tenemos que tener claro entonces tenemos la función p de t es un despeje 5 euler a la t ok por euler es un número neperiano es dos coma setenta y uno ochenta y dos ochenta y uno y un montón de elementos más es como un número y es un número irracional lo que hay que hacer es el concepto mantenerlo ahí ya sabemos que números irracionados y dice que cuánto tiempo tiene que pasar para llegar a treinta y siete millones o sea treinta y siete millones esta es la data que nos dan entonces la cantidad de días que han transcurrido desde el inicio del estudio hasta el momento se ubica entre ojo entre no es que me dar un número exacto va a estar entre esos dos números entre 1 y 3 3 y 5 días 5 y 7 días y 7 y 9 días entonces ya hacemos despeje decimos f de t que sabemos que son los treinta y siete millones es igual a 5 euler a la t que no sabemos cuánto esté está multiplicando pasa a dividir 37 dividido entre 5 voy a dar una carta 37 dividido entre 5 me va a dar 7.4 es igual a euler a la t ambos lados ponemos logaritmo natural 7.4 es igual logaritmo natural de euler a la t esto por ley bueno este paso a multiplicar adelante logaritmo natural de 7.4 es igual a t por logaritmo natural de euler logaritmo natural de euler es 1 por ley entonces me queda logaritmo natural de 7.4 les recomiendo ver un vídeo mío sobre propiedades de logarítmica pero es el cuanto es meten la carta en un logaritmo natural de 7.4 y el resultado dice que el tiempo es igual a dos días 0 0 148 10 ese es el resultado entre que el número está entre 1 y 2 sería la respuesta de este ejercicio bastante 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 fácil como siempre este tipo de operaciones hay que tener mucho cuidado no 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 se asuste van a ver que es bastante sencillo bueno chicos y chicas para mí es un gran placer y nos vemos en la próxima y 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